El general de división y diplomado del Estado Mayor Alfonso Duarte Mujica señaló que gente de Guerrero es quien invadió el terreno oaxaqueño para realizar sus invadidos de amapola que fueron localizados en días pasados. Admitió que quienes resguardaban este lugar eran indígenas de Guerrero y no oaxaqueños como se había especulado. En el área limítrofe entre los estados de Guerrero y de Oaxaca, en donde el día 13 de marzo se llevó a cabo la agresión de un helicóptero militar y posteriormente al siguiente día se tuvieron que presentar dos agresiones armadas, así como varios bloqueos. Debido a esto, los días 27 y 28 de marzo del presente año, el gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, Sejejo, y Fiscalía General de Gobierno, así como por esta comandancia de la región militar, sostuvieron juntas de trabajo con líderes y representantes del Movimiento de Unificación y Lucha Trici, MULT, el Movimiento de Unificación y Lucha Trici Independiente, MULT, y la Unión de Bienestar Social de la región Trici, Ubisor. Quiero agradecer a todos los líderes y a todas las comunidades Trici por su colaboración, su cooperación, por guiarnos hacia las áreas en donde se encontraban estos plantíos denervantes. Al respecto, quiero informarles que se encontraron en el área limítrofe, en el estado de Oaxaca, 11 plantíos de amapola. Vale la pena señalar que en el estado de Oaxaca se destruyeron 11 plantíos de amapola con una superficie de 2.300 metros cuadrados. Llevando a cabo la destrucción en otras áreas, precisamente en el área de las cuatecas altas, en el área de los cuatlanes, en el área de Cuecoyán de las Flores, que precisamente llevamos a cabo la destrucción de los plantíos y posteriormente se llevó a cabo labor social con la coordinación y el apoyo del gobierno del estado. El jefe militar dijo que los cárteles están trabajando con pueblos indígenas, abusando de la falta de oportunidades, instalando sus plantíos en sus terrenos y contratándolos para cuidarlos. Por lo que en el estado de Oaxaca, el gobernador Alejandro Muratino Josa, con la finalidad de evitar este tipo de actos que se dan en otros estados, ha dado prioridad a los programas sociales y apoyos gubernamentales en las zonas marginadas. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.